La asignatura Culturas Periodísticas y Comunicación Responsable en la Era de las Fake News es una oportunidad para estudiantes internacionales, también para estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra, para ahondar en conceptos como la responsabilidad, las culturas periodísticas, la desinformación en la era de las fake news. Esta asignatura lo que pretende es dar a conocer cuáles son las claves para una comunicación que sea responsable, que rete cuentas a la ciudadanía sobre aspectos claves de la propia profesión y a la vez que apunte cuáles son las oportunidades, los retos para protegerse ante una comunicación, ante la desinformación y ante las fake news. Esta asignatura combina por un lado los seminarios y discusiones, debates teóricos y también con ejercicios prácticos de radiación periodística. Es una oportunidad en definitiva para conocer en una situación de desinformación y de fake news cómo la comunicación, cómo el periodismo puede ser también responsable y puede afrontar los retos de la comunicación en el siglo XXI.